Música Sueños azules, nunca las nubes En vueltas en el aire Mientras tus ojos y tus manitas Cuidan que no se escape Dos estrellitas bajan solitas Para traerte al cielo Mientras la luna acerca del suelo Se vuelve un caño ¡Bravo! ¡Bravo! Parece que tu sueño se levantó ¡Ay, ay, ay, ay! Me hago en un evento Caldeadita, tan chiquitita, y unas ovejas grandes Cuando te ríes, todas las cosas se vuelven mariposas Ay, 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 tus manos en el viento Ay, 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 en el momento Cuando te duermes llega el silencio Con sus recuerdos que solo traen mi soledad Que no se va hasta despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Luces del alma traen la calma y se abren tus ojitos Canto morena, clara te espera para curar sus penas Ay, 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 tus manos en el viento Ay, 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 vengo en el viento Ay, 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 tan clarita moneda Ay, 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 tan clarita moneda Tan clarita moneda Ay, 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 ay Aplausos